Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unas tortitas de carne de res, van a ver que ricas, es un platillo muy económico y fácil de hacer para la cocina diaria. No tienen que anotar nada, la receta la pueden imprimir después en cocinaycomparte.com, al final del video les dejo la liga. De cualquier manera les voy a comentar lo que vamos a requerir. 500 gramos de pulpa de res, puede ser falda de res o pulpa de res, de esa carne que es fácil de deshebrar, la vamos a cocer en la olla de exprés, van a ver que rápido. Un cuarto de taza de harina de trigo, un chilito serrano, esto es opcional, si no quieren que piquen pues no le pongan. Un ditito de ajo, un cuarto de cebolla, 5 jitomate guaje, 3 huevos, esto es para que pegue la tortita. Y más o menos una taza de aceite para freírlas, además de un poquito de sal para sazonar. Primero que nada colocamos la carne en una olla de presión con suficiente agua y un poco de sal. Tapamos muy bien y le ponemos en el número 2 y cocemos durante 15 minutos a partir de que silba. Retiramos la carne con la ayuda de una pinza y la deshebramos. Molemos en la licuadora los jitomates, el chile, la cebolla y el ajo. Calentamos el sartén hasta que el punto esté rojo, añadimos un poco de aceite de oliva, sofreímos la salsa durante 5 minutos, agregamos una taza de caldo donde se coció la carne y rectificamos la sal. Ahora, colocamos en un tazón la carne deshebrada, agregamos los huevos y la harina y revolvemos muy bien con las manos. Calentamos el sartén sobre la estufa y agregamos la taza de aceite de canola hasta que esté bien caliente. Tomamos la carne con una cuchara y en forma de tortitas las vamos sofriendo hasta que estén bien doradas. Las sacamos y las ponemos en un papel para retirar el exceso de aceite. Añadimos las tortitas a la salsa ya sofrita y dejamos hervir 2 minutos más y listo. Estas tortitas son bien sabrosas, a mí me encantan. Son muy rendidoras además, o sea, le da uno de comer a más gente, porque como que rinden con el huevito y todo eso. Vamos a ver qué tal quedaron. No se las pueden perder, ¿eh? Les dejo aquí la liga para imprimir la receta, para seguirnos en Cocina al Natural, donde publicamos para ustedes un video nuevo todos los días de lunes a domingo. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima.